Hola mis amigos, bienvenidos. ¿Qué son los indicadores de espacio? ¿Cómo lo usan los artistas? ¿Dónde se encuentran? Si quieres conocer más al respecto, acompáñame. Los indicadores de espacio son elementos que utilizan los artistas para crear profundidad en sus obras, en un plano bidimensional. Hay muchos, muchos autores refieren diferentes indicadores de espacio, incluso a veces unen, fusionan estos indicadores de espacio en muchas bibliografías. Yo trataré de una manera resumida de explicarles los principales que se utilizan y los más importantes, por así decirlo. El primero, hablemos sobre la línea diagonal. ¿Qué es la línea diagonal? La línea diagonal es la línea que están viendo en pantalla y esta línea tiene la propiedad de crear profundidad en un plano con tan solo utilizarlo. ¿Ok? El segundo, la relación de tamaño. Observen esta imagen. Miren como las figuras más lejanas pierden tamaño y las más cercanas son de mayor tamaño. Esta relación de tamaño establece también profundidad y lejanía. El tercero, por color. ¿Cuáles son los colores cálidos y cuáles son los colores fríos? Bueno, los colores cálidos son los siguientes. Los colores fríos, azul, violeta, verdes, etc. Los colores fríos se alejan. Los colores cálidos se acercan en el plano. Por eso es importante cuando hagas un trabajo que quieras resaltar una figura que esté más cercana, debes aplicarle la mayor cantidad de colores cálidos posibles y a las más lejanas los colores fríos. El cuarto, por valor. El valor también indica espacio. Cuando una figura tiene mayor contraste indica más cercanía. Cuando tiene menos contraste es más lejana. ¿Ok? Lo que quiere decir que las figuras más cercanas deben tener mayor nivel de contraste y las que están más lejos, menos contraste. Quinto, por detalle. Las figuras más cercanas deben tener mayor nivel de detalle. Las más lejanas, mucho menos detalle. Observe esta imagen para que te des cuenta cómo se emplea el indicador por detalle en este caso. Sexto, la superposición. ¿Qué significa esto? Cuando un elemento se superpone a otro, esto crea profundidad. Se ve mucho en las obras asiáticas. Aquí puedes ver en pantalla una que te estoy mostrando para que te des cuenta cómo las montañas se superponen una encima de otra y esto crea sensación de profundidad también. Siete, por transparencia. Cuando un objeto transparenta otro, esto crea también profundidad. Puedes ver en esta imagen cómo la transparencia de estos objetos crea una sensación de espacio. Ocho, atmosférico. Leonardo da Vinci lo utilizaba muchísimo en sus obras. Eso significa, no sé si ustedes han viajado en algún momento, han visto en las montañas que se ven en la distancia, cómo pierden intensidad de color, de valor, por así decirlo, de detalle, y se convierte como en tonos grises. Bueno, es por la sensación atmosférica que da la profundidad. Nueve, ubicación en el plano. Las figuras, como pueden ver en esta imagen, que están más cercanas, están ubicadas más abajo y las que están más lejanas, se ubican más arriba en el plano. Diez, la línea del horizonte. Cuando se ubica en una obra una línea de horizonte, ya se está indicando también espacio. Espero que te haya sido de utilidad el conocimiento sobre los indicadores de espacio. Te he explicado los principales que se utilizan. Puedes emplearlos en tus dibujos si así lo deseas. Y si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y compártelo. Muchas gracias. 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 Gracias.